Como ya hemos hablado anteriormente, virtualmente todos los computadores actuales se han diseñado basándose en los conceptos desarrollados por John von Neumann en el Instituto de Estudios Avanzados, en Príncipe. Tal diseño se conoce con el nombre de arquitectura de von Neumann y se basa en tres componentes claves. El primero es que los datos y las instrucciones se almacenan en una sola memoria de lectura-escritura, o sea que esa memoria podía leerse y escribirse, tipo pendrive. Los contenidos de esta memoria se direccionan indicando su posición sin considerar el tipo de dato contenido en la misma y la ejecución se produce siguiendo una secuencia de instrucción tras instrucción. O sea, esto es a no ser que dicha secuencia se modifique de forma explícita. Entonces, en base a eso, como elemento, podemos decir que la función básica que realiza un computador es la ejecución de un programa constituido por un conjunto de instrucciones almacenadas en memoria. El procesador es precisamente el que se encarga de ejecutar las instrucciones especificadas en el programa y esta sección proporciona una revisión de los aspectos claves en la ejecución de programas que en su forma más simple consta de dos etapas. El procesador lee o capta la instrucción de memoria y la ejecuta. La ejecución del programa consiste en la repetición del proceso de captación de instrucción y ejecución de esa instrucción. Ahora, por supuesto, la ejecución de la instrucción puede a su vez estar compuesta de cierto número de pasos. El procesamiento, y basándonos también en el ejemplo que vemos en la figura de la slide, que requiere una instrucción se denomina ciclo de instrucción. Se representa, tal cual como vemos en la figura, utilizando la descripción simplificada de dos etapas y los dos pasos se notan como ciclo de captación y ciclo de ejecución, o sea, captar y ejecutar. La ejecución del programa se detiene sólo si la máquina se desconecta y se produce algún tipo de error irrecuperable o ejecuta una instrucción del programa que tiene un error en el computador. En lo que refiere al ciclo de captación y ejecución, que ya lo hablábamos recién, al comienzo de cada ciclo de instrucción, la CPU, que ya sabemos lo que es una CPU, capta una instrucción de memoria. Cuando hablamos de instrucción, es algo que tiene que hacer. Entonces, y que, nuevamente devolviéndolo un poquito, eso que tiene que hacer, dependiendo la CPU, lo puede hacer sólo con sumas, con multiplicaciones o las operaciones matemáticas definidas. En una CPU típica, se utiliza un registro llamado contador de programa, PC, no de Personal Computer, sino que de Program Counter, para seguir la pista de la instrucción que debe captarse a continuación, para saber qué es lo que tengo que hacer después. A no ser que se indique otra cosa, la CPU siempre incrementa el PC después de captar cada instrucción. O sea, aumenta, es un contador. De forma que captará la siguiente instrucción de la secuencia para poder ejecutarla. Consideremos que, por ejemplo, un computador en el que cada instrucción ocupa un tamaño de memoria de 16 bits, se supone que el contador de programa almacena el valor 300. Entonces, la CPU captará la próxima instrucción almacenada en la posición 300. En los siguientes ciclos de instrucción, captará las instrucciones de almacenamiento en las posiciones 301, 302, 303, y así sucesivamente. La instrucción captada se almacena en un registro de la CPU, conocido como registro de instrucción, también conocido como IR, por sus siglas en inglés, de Instruction Register. La instrucción se escribe utilizando un código binario 1 o 0, ACRP código binario, que especifica la acción que debe realizar la CPU. La CPU interpreta la instrucción y lleva a cabo la acción requerida, y en general esta puede ser de cuatro tipos. La primera es de procesador memoria, o sea, deben transferirse los datos desde la CPU a la memoria, o desde la memoria a la CPU. Procesador entrada-salida, o sea, deben transferirse los datos a o desde el exterior mediante transferencias entre la CPU y un módulo de entrada-salida. Procesamiento de datos, donde la CPU ha de realizar alguna operación aritmética o lógica con los datos, y control. Una instrucción puede especificar que la secuencia de ejecución se altere. Por ejemplo, la CPU capta una instrucción de la posición 149 de memoria, que especifica que la siguiente instrucción debe captarse de la posición 182. O sea, le digo, mira, ¿qué instrucción hay en la 149? Ah, mira, la 149 dice, anda a buscar algo a la 182. La CPU registrará este hecho poniendo en el contado del programa un 182, o sea, se reemplaza. Así, en el próximo ciclo de captación, la instrucción se cargará desde la posición 182, en vez de hacerlo de la 150. Porque acuérdense que la 149, lo normal era de que la siguiente fuese la 150. Pero como de la 149 nos hizo saltar a la 182, se hace la 183, así sucesivamente. La ejecución de una instrucción puede implicar la combinación de estas acciones, y para eso hay mucho, mucho, mucho sobre aritmética de computadores y de procesadores, cosa que no es parte de este curso ni de estos videos, pero que es importante que ustedes sepan que existe la aritmética, y que todo lo que es matemática y electrónica básica se aplica en lo que son microprocesadores, que básicamente son las herramientas por las cuales nos comunicamos el día de hoy, o incluso por la cual ustedes están viendo este video.